En unas semanas comienza nuestra nueva edición de Architect Coders, nuestra formación más potente donde hablamos todo lo relacionado sobre arquitecturas, inyección de dependencias, testing, patrones de presentación y todo lo que te puedas imaginar para crear software de calidad aplicado al desarrollo Android. Estoy muy contento porque ya casi de la mitad de las plazas están ocupadas y en esta edición quería hacer algo muy especial. Lo primero de todo es que voy a regrabar Architect Coders al completo para adaptarlo a las nuevas tendencias de hoy en día. Es verdad que todo lo que enseñamos en Architect Coders es muy transversal, está muy enfocado a aprender conceptos a alto nivel y por tanto todo lo que se aprende allí es aplicable independientemente de las tecnologías que usemos. Pero también es cierto que este mundo avanza a pasos agigantados y que aunque los detalles de implementación sean simplemente eso, detalles, también es cierto que tiene todo el sentido del mundo aplicarlo en el mundo de hoy en día y no en las tendencias que había hace tres años. Además, aprovechando que se han actualizado las guías de arquitecturas, me ha parecido el momento ideal para encajar todas las piezas y volver a crear este Architect Coders 2.0. Además, para celebrar este gran hito, y como sé que no todas y todos podéis acceder a esta formación, porque es una formación premium donde trabajamos todos a la vez durante varios meses, es una especie de bootcamp de desarrollo avanzado y por tanto el coste no es asumible para todo el mundo, así que he decidido crear una formación previa, que será el previo a Architect Coders, y que he decidido llamar Architect Coders Lite. ¿Y qué va a ser Architect Coders Lite? Va a ser una formación totalmente gratuita donde te voy a enseñar las bases del desarrollo software de calidad aplicado al mundo Android. La realidad es que todo lo que aprendas de aquí luego lo vas a poder aplicar a cualquier otra tecnología, pero como yo estoy especializado en Android, como bien sabes, pues lo vamos a enfocar en ese área. Va a ser una formación de cuatro directos donde el hilo conductor va a ser una aplicación que vamos a ir creando desde cero. Esta aplicación va a seguir por un lado las guías de arquitecturas que nos recomienda Google hoy en día, pero además utilizando mi método SEAD que aplicamos durante toda la formación de Architect Coders. De tal forma que te va a ser mucho más sencillo seguir y aprender todos esos conceptos paso a paso. Además de eso, por supuesto, te iré contando ciertas partes de la formación de Architect Coders que estará abierta desde el primer día por si te interesa unirte. Y también vamos a ver algunos elementos un poco más relacionados con la evolución profesional, con los bloqueos mentales, porque desde ediciones anteriores me he dado cuenta de que ayuda mucho a entender por qué no conseguimos seguir avanzando nuestra carrera profesional y cuáles son los puntos en los que podemos aplicar esos cambios. Casi todos son clics mentales que nos pueden hacer transformar esa carrera profesional para enfocarla en la dirección que realmente nos interese. Por supuesto, en estas cuatro sesiones podrás resolver todas las dudas que tengas relacionadas con el contenido que vayamos viendo. Al ser sesiones en directo, si estás allí en directo podrás resolverlas. ¿Y cómo se va a hacer esta formación? Pues esta formación va a ser en YouTube, pero va a ser un poco especial. Los días de los directos van a estar abiertas en YouTube para que puedas acceder directamente desde nuestro canal, pero solo estarán abiertos durante el tiempo que dure el directo. Una vez acabemos, los cerraremos y solo podréis acceder los que estéis apuntados a esta formación de Architect Coders Live. Para ello, vete a la descripción o al primer mensaje y tendrás un enlace donde simplemente dándonos tu email te daremos acceso a la plataforma de formación. Allí, además del acceso a estos cuatro directos y a sus grabaciones de forma indefinida, también tendrás acceso a tres guías gratuitas que te he preparado relacionadas con todo lo que vamos a ir viendo durante esta formación, de tal forma que las puedas usar para seguir aprendiendo y seguir aplicando en tu día a día. Pero por si esto fuera poco, también apuntándote vas a poder acceder a la comunidad de Discord donde vamos a tener un canal específico para Architect Coders Live. En ese lugar, entre todos, podremos ir comentando cada uno de los vídeos, bloqueos, dudas, qué os están pareciendo y un poco crear comunidad alrededor de este gran movimiento que es Architect Coders. ¿Y cuándo empieza la formación? Esta formación empezará el día 31 de enero. El 31 de enero a las 6 de la tarde, hora española, vamos a tener el primer vídeo. En este primer vídeo vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos un poco de cómo vamos a organizar toda la formación, cuáles son los temas que vamos a tratar y empezaremos a crear el primer proyecto de ejemplo. Además, quiero que localices en qué situación te encuentras como programador o programadora para saber en qué punto necesitas tener más énfasis a lo largo de toda esta formación de Architect Coders Live para poder dar ese salto al siguiente nivel. Pero no solo eso, empezaremos a ver también parte de la separación entre la lógica de UI y la lógica de negocio. De tal forma que empezaremos a detectar cuáles son los problemas de tener todo el código en un mismo lugar y a entender cómo podemos fragmentarlo para mejorar la calidad del software que estamos creando. Con esto empezaremos a ver cómo crear un código más mantenible, más escalable y sobre todo más testeable, que es algo que vamos a necesitar en otro de los vídeos. El segundo directo, que será el miércoles 2 de febrero, se va a centrar en la capa de UI. Hay mucho que hablar de UI, obviamente, si estamos trabajando en un entorno en el que prima la interfaz de usuario y la interacción con el usuario y por tanto aquí hay mucho de lo que hablar. Así que vamos a dedicar una sesión exclusiva para hablar sobre todos estos temas. Cuál es la arquitectura más recomendada a nivel de UI, dónde tenemos que poner la lógica de negocio, dónde tenemos que poner la lógica de UI, cómo nos comunicamos entre la interfaz y esa lógica de negocio, cuáles son las distintas formas de modelar el estado que luego vamos a comunicar con la interfaz y también cómo hacer que esa interacción sea lo más eficiente posible. Luego viajaremos a un tercer vídeo que ocurrirá el viernes 4 de febrero, donde vamos a tratar sobre arquitecturas más completas y en particular vamos a ver las capas de datos y la capa de dominio y vamos a terminar de estructurar todo nuestro código para que esté lo más organizado posible y que podamos trabajar con él de forma adecuada. Vamos a ver aquí ya conceptos que hay incluso muchas empresas de tamaño mediano o grande que todavía no están aplicando y que te van a dar un nivel de calidad muy superior al de la mayoría de programadores y programadoras Android. Aquí vamos a ver qué posibilidades tenemos en cuanto a arquitectura, cuál es la arquitectura que nos proponen en las guías oficiales de Android, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a entender que todavía nos quedan unos cuantos pasos más allá para poder hacer una arquitectura lo más escalable posible. Hay ciertos conceptos que en las guías nos explican y que nos ayudan mucho a independizarnos de elementos de terceros y por tanto todo esto es lo que vamos a estar viendo. Si quieres aprender cualquier cosa sobre arquitecturas en Android, vente a este directo porque va a ser vital. Y por último pasaremos al cuarto vídeo que será el 7 de febrero a las 6 de la tarde y estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros lo estáis deseando con muchísimas ganas. Vamos a hablar sobre testing. Ahora que tenemos una arquitectura perfectamente preparada para ser testeable, vamos a hacer nuestros primeros test y vas a entender cómo crear tus primeros test unitarios. Obviamente no vamos a poder entrar en todos los tipos de test que existen, pero con la base de código que tenemos sí que vamos a crear los primeros test unitarios para que empieces a coger soltura con el sistema de testing de Android y también para que veas el sentido de la complejidad que hemos ido añadiendo durante los vídeos anteriores. Con un código bien organizado el testing va a ser súper sencillo. Además en este último vídeo también te daré todos los detalles de Architect Coders, la formación completa de 6 meses, este bootcamp que te mencionaba de calidad de software donde aprenderás todo lo que vamos a ver en esta formación, pero obviamente con un montón más de detalle, con mucha más ayuda por parte de nuestro equipo. Vas a tener un Discord específico para la formación de Architect Coders, vamos a tener sesiones en directo, incluso podrás trabajar en equipo con otras personas que participen en la formación para crear todas esas sinergias y aprender mucho más de tus compañeros de equipo. La verdad que la gente que toma este camino disfruta muchísimo de la formación porque aprende un montón de sus compañeros y compañeras. Así que no esperes más, apúntate ya mismo a Architect Coders Lite, esto te dará acceso a la plataforma y a las tres guías gratuitas a las que vas a poder acceder para aprender más a fondo parte de los conocimientos que vamos a ir viendo durante todos estos directos. También te animo desde ya a que te reserves el tiempo de esos directos, serán directos de aproximadamente dos horas, tres horas, eso se verá en función de la interacción que tengamos en ellos, y va a ser la mejor forma de sacarle el máximo partido a esta formación gratuita. Así que sin más, me despido, espero poder contar contigo y nos vemos pronto. ¡Un abrazo!